Oye, habla un tín, es clase loco, escucha un tín Ahora soy yo, el que te va a llevar el pitón Soy yo, conmigo si se baila reggaetón Con usted antes, con los cantantes Pa' que tú destrapaste el latón Y ahora soy yo, el que te va a llevar el pitón Soy yo, conmigo si se baila reggaetón Con usted antes, con los cantantes Pa' que tú destrapaste el latón Yo me conecto con el abismo, soy un asesino Este plomo pa' tu bote, pa' tu intestino Este bote, gran caliente, pa' tu querido Esta bicha está en la calle, revista, el asesino Cállame la boca, te voy a cubrir candela Medita tu jerica, tu padre ya está pa' huelas a pica Que no estoy pa' maricón y de seguro Tu amor y yo tu culo con mis canciones Pa' que ya, ahora vamos a mantener distancia Gracias a chavo que me llena con abundancia Candela, yo rompo los ojos de maya Porque mis enemigos fallan, yo me prendo vela Pero yo me respeto en la tira, pa' toda la cara arriba Yo tengo talento y demás Mucha mujer en el ca Otro tiradera era buena pa' tu boca Pero frío por los dientes Y ahora soy yo, el que te va a llevar el pitón Soy yo, conmigo así se baila reggaeton Con los creantes, pa' los cantantes Pa' que tú destapaste el atón Ahora, ahora soy yo, el que te va a llevar el pitón Soy yo, conmigo así se baila reggaeton Con los creantes, pa' los cantantes Pa' que tú destapaste el atón Llegó papá Callen, voy a hablar muchachos Tan bastante, mayocitos, pases, dos, esos papelazos Luches de no meten brazos Nunca has tirado un palazo Como tú vas a mencionarme, loco, tú tienes retraso Esto es guerra Así que ponte pa' estos, perra Los maestros se respetan Aquí va a tembar la tierra Copita Sale que está de culeta Mira a ver lo que tú hablas Te voy a tocar la puerta Tú sabes bien que yo sé Dice que no se soporta Eso va a notarse a la larga o a la corta Ando sin exporta Pero con la corta No me voy a darle paso Ninguna está gorda Tranquilo Estás tirando por Europa Satisfrecho Papi con todo lo que me toco Soy la historia Ustedes todos las miras Sigan hablando mierda Que no tengo esto en la vida Cuando están frito un león Baja con una tía Lo que va a hacer mami Chúpame la cabilla Creo que tu problemita Es por la febilla Bájame tu boca Que no te toco a tu tortilla Si nos encontramos en la calle Nos vamos a matar Si nos encontramos en la calle Nos vamos a ritman Si nos encontramos en la calle Te voy a demostrar Que no están listos Para un combate Si nos encontramos en la calle Nos vamos a matar Si nos encontramos en la calle Nos vamos a ritman Soy yo, conmigo si se vaya reggaetón Que rodea, que pa' lo arrabe tanto Pa' que tú destapaste el atón Escúchame bien lo que te voy a decir, papi Cuando se os pidan los principios Nunca se termina con un buen final Usted no tiene grado para mencionar mi nombre Con el lobo, respeto Recuerda que oreja no pasa cabeza, eh Cuidado, ¿quién eres tú? Lo que tenga que decirme Dímelo en la cara, papi No se enmar la cámara A los malos Tú sabes que yo sé Saca mi nombre de tu boca Ni tren, ni tren, ni pico Uy, cátete Pues que nunca te has metido un cocotazo No seas payaso Sácame tu boca pa' que no hagas papelazo Con la caperucita Pues que nunca te has metido un cocotazo No seas payaso Sácame tu boca pa' que no hagas papelazo Guayo De rodillas ante mi santo Pero de pies ante el mundo ¿Qué? Mis enemigos me subestiman Y mi labio es frío solo ¿Qué? Cada vez que es como un palo Se unen veinte para escribir un coro Yeah Baby Lory es bicho De vuelta a trono Aún Directamente de la TNT Con, con, con baby Aún Aún Apago la luz Miren que el color es Miren la capa Miren super bang Miren super bang Baby Lory es bicho Ero 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 Ero